habéis fijado en el o sea en el vídeo como muestra méxico las culturas hay todo lo que me encanta de méxico dios mío hola chicos qué tal estáis bienvenidos a mi voz de mañana 96 mi nombre es estrella para los que no me conocen y para los que sí ya saben lo que tenéis que hacer darle aquí abajo a la campanita para que lleguen todos los vídeos que vayamos subiendo y si todavía no estás suscrito al canal sólo tienes que darle aquí abajo al botón de suscribirse para no te pierdas ninguno de los vídeos que hagamos viendo aquí en este canal como estáis mi gente estoy bien estoy contenta espero que ustedes también estén fenomenal pues antes de ir con el vídeo como siempre decirles que si quieres tener un trato personal conmigo o con jose mañana sólo tienes que ir a nuestras redes sociales que lo dejaremos dejando aquí abajo pues mi gente vamos a hablar de una canción de rap no sé si es de rap no sé si es o sea es como una mezcla entendéis una canción mexicana de nombre de sicán sicán no sé si me equivocaron si es el nombre del grupo o a este sitio de la canción pero me llamó mucho la atención la canción la canción esa por medio mandó un suscriptor tengo que decirlo un suscriptor que me escribió por instagram y me dijo que mire la canción la verdad lo mire y me pareció interesante así que quiero venir aquí a compartir esta canción con ustedes vamos a reaccionar a esta canción pero antes de ir con el vídeo recordarles darnos mucho amor muchos like al vídeo compartir el vídeo con amigos familiares ya saben que estamos aquí para que para aprender y para divertirnos vamos a ver esa canción vamos con el vídeo wow al estilo americano es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde entre magueyes y playas y leyes que van a sirven en la sierra maíz en la tierra cuando yo muera aquí es que me entierran paquetes para reyes mamita ya ni la chinga ni fuera de los actos es tan mejor que las gringas una pinga y dos coronas ay que suerte la muerte me presta aviseña la llorona que ay sus hijos andamos de fiesta y no morir que andamos de parranda con la guadalupe escuchando la banda vicente chalino a juanda y giovanni y a junio que cantando te alegras un chingo por eso eres el paraíso para los a que todos los días parecen domingo tierra me sabe a tequila huele a tierra mojada de cantar con mariachis con un rayo en la mañana tierra a mi sangre mexicana que no te voy a acompañar el ombligo de la luna como esta tierra ninguna que aunque roben su fortuna tu pueblo no te abandona tu sabes como funciona México tengo que pagarte lo que me has dado de comer y de beber y lo que me has enamorado en el cuerpo llevo tatuado tu cultura, tu pasado es que te admiro demasiado por todo lo que has pasado el crimen organizado y crimen uniformado delincuencia organizada y delincuencia autorizada pero nada si es que la vida no vale nada entonces en mi tierra que me lleve la chinga tierra me sabe a tequila huele a tierra mojada me encanta con mariachis con un gallo en la mañana huele a tierra a mi sangre mexicana que a donde voy me acompaña que a donde voy me acompaña que a donde me lo brilla y la lluvia te me baña huele a 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 huele ha sido muy corta pero osea veis fijado en el video como muestran mexico las culturas esto es lo que me encanta de México, Dios mío, es que esa canción, os voy a decir la verdad, tuve dudas, eh, tuve dudas, cuando me enviaron la canción, en plan, mira esa canción de rap, no, tuve mis dudas, y luego dije, vale, no, no pierdo nada con ir a mirar la canción, fui a mirar la canción, y la verdad, me encantó, y quise venir a compartirla con ustedes, la verdad, me ha gustado mucho esa canción, me ha gustado, es con el orgullo con el que el autor de la cantina expresa lo orgulloso que existe desde el mexicano, yo siempre me he dicho, mexicanos, tenéis que teneros orgullosos de vuestra tierra, sois los mero, mero, como te quise por allá, en serio, la verdad es que me ha gustado mucho la canción, pero que os haya gustado también muchísimo, y solo que, o sea, me he quedado con ganas de escuchar más, porque la canción, como que dura muy poco, ¿entiendes lo que digo?, creo que he sentido lo mismo que yo he sentido, que la canción dura muy poco, pero, bueno, la canción es estupenda, y la verdad es que, me encanta la canción, me encanta la letra, me encanta el video, me encanta todo lo que muestran ahí, es lo que os haya encantado también, y pues nada, si queréis que yo seguiré haciendo otras canciones de vuestro país, ya sea el México, Cuba, yo que sé, El Salvador, cualquier país, lo que queráis, solo tiene que dejarlo aquí abajo, en los comentarios, o tenéis que ir a mi Instagram, y dejármelo ahí, como lo hizo, es el suscriptor, como siempre, un placer aquí, estar aquí con ustedes, la verdad, un placer, y nos vemos en el próximo video, Hola chicos, quería invitaros a mi tienda de ropa, por si os interesa, aquí tenéis mis prendas, por si queréis conseguir una, y también quería agradecer a todos esos miembros del canal, que ya tenemos aquí, por si quieres convertirte en miembro del canal, simplemente tienes que darle al botón de unirse, ¡Suscríbete!